Saludos a todos los privados de la realidad que hay en Colombia y a sus familias. Hoy estamos celebrando con toda la iglesia universal esta fiesta en honor a la bienvenida de la Virgen María y la adocación de Nuestra Señora de las vencedas patronas de los recursos, intercesoras, compañeras y madres de cada uno de nuestros privados de la realidad. Y ustedes están mirando en distintos lugares del país, por distintas situaciones, viviendo esta experiencia dolorosa, pero sintiendo la esperanza del Dios que no nos abandona y la presencia cercana de la Virgen María. Saludos a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá y de Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia, a todos los que en Latinoamérica también están celebrando esta fiesta. Estamos hoy aquí en la rapilla de la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia con Monseñor Omar Alberto Sánchez, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y al Subispo de Bogotá, con Monseñor Luis Manuel Adirra, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia y Obispo de Bogotá, con Monseñor Hugo Torres, Obispo de Abarcadó, de la diócesis de Abarcadó. Y estamos también con un grupo de sacerdotes servidores de la Pastorada, Penitenciaria de Colombia, esa Pastorada que proclama, que acompaña un camino de libertad, de justicia, con los privados de la libertad y con todos aquellos que hacen parte de las cárceles, de las entidades carcelarias de nuestro país. Ellos han estado viviendo como capellanes un encuentro de los capellanes provinciales de cada provincia de nuestro país, encabezados, motivados, coordinados por el reverente padre de ese compañero que es el capellán general del INPEC. Ellos prestan un servicio junto a ustedes, los privados de la libertad, y por eso están aquí viviendo esta experiencia de encuentro para formarse y servir mejor, pero sobre todo con esta oportunidad de celebrar desde este lugar a Nuestra Señora Virgen María. Saludo al Teniente Coronel Joaquín Darío Hernán Muñoz, Director de Custodia y Vigilancia del INPEC. Al Capitán Jaime Antonio González Hernández, Asesor de Dirección General del INPEC. A la doctora José Luis Martínez González, Directora de Atención y Tratamiento del INPEC. A la doctora Luis Miguel Ángel Darío, Subdirectora de Talento Humano del INPEC. Y a los flagrante hombres y mujeres del INPEC que están aquí también, unidos en esta celebración. Vayamos a la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento que se nos ofrece hoy en la Iglesia para celebrar la bienaventurada Virgen María de la Vencera. Hemos tomado del libro del Ludivio, hay varios libros en el Antiguo Testamento que tienen nombre de mujer, este es uno, o mejor dicho, en varias mujeres como protagonistas de la historia de salvación. Y en el libro del Junín, capítulo 15, nos encontramos que después de las proezas liberadoras de esta mujer en favor de su pueblo, se reúnen el sacerdote y los poderosos de Israel para reconocer en ella la obra de Dios y para agradecer, para decirle a Judit que nos ha liberado porque ha sido un instrumento de Dios para liberarlo de la esclavitud, para decirle a esa mujer, usted, Judit, es un instrumento de Jesús, un orgullo de nuestra raza y de nuestro pueblo de Israel. Fue una mujer elegida, una mujer que Dios tomó como instrumento para liberar de una esclavitud prolongada y dolorosa, no solamente a una persona, no a una familia o a un clan, sino a todo el pueblo de Israel. Ella, ella fue obediente a la voluntad de Jesús, fue valiente porque le cobraba en su vida la gracia del Dios de la libertad, que tiene planes de salvación para todos nosotros, para ustedes, los privados de la libertad, para sus familias y para todos aquellos que pasan estos momentos de prueba de su vida, que son días prolongados, que son semanas duras, exigentes y más, en tiempo de la pandemia, pensando en sus seres queridos que están fuera, pensando también en su deseo de retornar un día con salud a la familia, de poder abrazarse y de disfrutar en familia la libertad que Dios nos ofrece. Judit fue ese instrumento y ella, cuando van a felicitarla por haber liberado del yugo opresor al pueblo de Israel, ella canta las alabanzas al Dios de la vida, cantaré a Dios un cántico nuevo. Ella da gracias al Dios de la creación, al Dios de Israel, al Dios cercano al pueblo, al Dios que escucha el clamor de los africinos. Ella sabe que Dios mismo, el que ha hecho esa gran obra, esa magnífica obra. Por eso yo les invito a ustedes a todos los privados de la libertad y a los integrantes de la familia del INPEC en toda Colombia, para que sintamos que cada uno de nosotros es instrumento de Dios. Pase lo que pase, haya sucedido lo que haya sucedido en nuestra vida, hoy es un día, ¿para qué? Contemplando a Nuestra Señora del Amorcer y escuchando la palabra de Dios en el libro de Judit, nosotros sintamos que Dios tiene un plan de salvación para nosotros y para nuestras familias. Y que se trata de que nosotros hagamos el servimiento, hagamos oración, sintamos que Dios tiene un plan y le digamos como pudimos, que estamos dispuestos a hacer no nuestra obra, no nuestro oculto, no nuestro capricho, sino el camino que Dios nos quiere mostrar a través de su Santo Espíritu. El saldo que escuchamos hoy es realmente la oración de la magnífica, capítulo 1 de San Juanes. Es el cántico de la Santísima Virgen María cuando va a visitar a Santa Isabel. Y quisiera destacar de este cántico de la magnífica dos expresiones que recurren en este cántico, en el que aparece varias veces, después de que la Santísima Virgen María toma ese cántico del Antiguo Testamento para decir, proclama y alma la grandeza del Señor, va a decir, la misericordia del Señor acompaña a sus pies de generación y de generación. Es el amor misericordioso de Dios el que está acompañando la vida de ustedes los privados de la libertad y de sus familias. Querida familia de los privados de la libertad, este es un momento duro, es un momento exigente, es un momento de prueba. Pueden ser meses y años que se prolongan en esta prueba, pero el Señor que hace llegar su misericordia, que hace llegar su presencia y su rostro, una palabra de fortaleza, de ánimo de esta nación, llegan a todos sus pies. Esa palabra misericordia se vuelve en realidad rostro. En Jesús de la Saber, es el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Así nos lo recordó el Papa Francisco en el año de la misericordia. Cristo Jesús es el rostro misterioso del Padre, que viene a buscarnos a todos y alguien puede decir a los prisioneros no lo buscan. Todo lo contrario, Él dice, ustedes saben que cuando van a visitar a un preso a alguien que está privado de la libertad, visitan al mismo Jesús. La misericordia se hace presencia, incluso en rebeldes, en las cárceles, en las situaciones dolorosas que están viviendo, porque esa misericordia, dice la Virgen María, llega a sus pies de generación en generación y hace proeces con su brazo, como lo hizo con un divino, como lo hace con María, y lo quiere hacer con ustedes, privado de la libertad y con sus familias. El segundo elemento de este cántico del Juan Míñez, es la voluntad. La Santísima Virgen María dice, exclamando con gozo desde su corazón, Él ha mirado la humillación de su Estado. Él ha mirado la de la paz humilde, de Nazaret en Galilea. Él la miró, Él sigue mirándonos a nosotros, y más adelante la Virgen en su cántico va a decir, es que Dios bien anotece a los humildes. Entonces, pidámosle al Señor que noten la humildad de la Santísima Virgen María. Pidámosle que noten la capacidad de ser humildes para crear, incluso dentro de los patios de nuestras cárceles, una actitud de humildad, de amistad dentro de la cárcel, de amistad de hombres y mujeres privadas de la libertad, de amistad que nos lleva a los que no más que nadie, que no nos lleva tampoco a sentirnos abandonados, sino a sentir que Dios guía a los humildes y le tiende la mano a los humildes y los levanta. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Es una escena breve, tierna, dolorosa, familiar, redentora, en el acontecimiento de la paz para Jesús. Él ya está crucificado. Es el Hijo de la Virgen María. Es el niño que ella puso en sus brazos en Belén cuando nacimos y ahora sus brazos están clavados en la cruz. Capítulo 19 de San Juan. Pero aquí está la Santísima Virgen María, acompañada del dolor de su Hijo y vivíamos viviendo su Martín interior como Madre para unirse totalmente a su Hijo en el dolor y al dolor de todos los hijos, de todos los tiempos, en la humanidad y en la crece. Él está acompañando a su Hijo. Y él, él entra en el diálogo con el discípulo amado, con Juan, para decirle, ahí está, ella es tu madre, ahí la tienes. Quisiera que todos los privados de la libertad y también los integrantes del Imperio y familias de unos y de otros sintieran la voz de Jesús en su corazón hoy celebrando a Nuestra Señora de la Iglesia. Cuando Él nos le está diciendo a cada uno de nosotros, ahí tienes tu madre, ella está, ella es su presencia materna junto al dolor de cada uno de sus hijos. ¿Hay alguien en alguna casa de Colombia que esté abandonando el dolor? Ninguno. Porque el Señor está tomando en la cruz también su sufrimiento y porque nos está entregando a María que acompañe nuestro dolor. Algo materno que está privado de la libertad debió no sentirse entre recas estando en la casa, entre recas en la soledad, sin posibilidad de comunicarse con nadie, sin posibilidad de cantar con nadie la alegría que se siente en el corazón, sin posibilidad de compartir con nadie el camino. La peor de las cárceles y de las situaciones sería la soledad total. Pero cuando el Señor nos ofrece su cercanía en medio del dolor y aún más nos ofrece a su Santa Madre para que Él esté con nosotros, entonces viene el gozo de sentirnos libres aún en nuestras situaciones de privación de libertad porque hay alguien que nos ama. Una mamá abre a sus hijos pase lo que pase incondicionalmente así su hijo se entra una mamá sigue amando a sus hijos pues la Santísima Virgen María nos ama a ustedes nos ama a nosotros nos sigue acompañando de noche y de día. Le pido a los que están privados de la libertad que conviertan su corazón en un lugar de encuentro con Jesús de la Reina. Es Él el que no da la verdad de la libertad es Él el que renueva su esperanza es Él el que renueva el anhelo de empezar un proyecto de vida de Dios que no es un deber para realizarlo cuando salga de la misión cuando le dé la muerte la noticia y la muerte en cabeza la libertad y empiece ya a ser libre en la cárcel y lo vive por Cristo Jesús y convierte su celda en un lugar de adoración a Dios y de diálogo por la Santísima Virgen María porque si un cuadro de Jesús estuvo María firme valiente fiel silencioso con corazón de madre acompañando a su hijo también en su celda también en su lugar de prisión se escucha la voz de Jesús ahí tienes mano convierte la celda en un lugar de oración a la Santísima Virgen María de abrazo vielmo por María para que usted pueda vivir ya no en el mundo sino con su verdadera libertad la libertad que le da la celda pido por todos los que están privados de la libertad para que puedan vivir un camino con Dios y con María oro por sus familias donde quiera que estén oro por todos los servidores del interés para que ellos puedan acompañar con caridad con transparencia con administrar en Cristo Jesús a todos aquellos hombres y mujeres que en Colombia por distintos motivos están privados de la libertad oro también por las familias de los integrantes del interés para que puedan acompañarse y vivir la cercanía del amor de Dios y de la vida humana finalmente a través de Cristo Visión y a través del canal de Youtube de la Arquidiócesis quiero invitarnos para que con la propuesta que nos está haciendo el Papa Francisco todos sintamos pueblo de Dios llamados a jardinar juntos y cuando escuchen la palabra sínodo iglesia en sinodal iglesia en camino a partir del 10 de octubre que se abre en la Santa Sede en Roma el año los tres años del Sino que ustedes que están en distintos lugares siguiendo esta bendición se sientan pueblo de Dios llamados a caminar juntos con Cristo para que todos construyamos una iglesia en comunión participación y visión así sea así sea y Gracias.